Al menos siete personas murieron y seis más resultaron heridas en un accidente de avión en el aeropuerto internacional Bradley en Connecticut, Estados Unidos. El Boeing B-17, llamado Fortaleza Aérea, unidad histórica, bombardero de la Segunda Guerra Mundial, chocó al final de la pista cuando intentaba aterrizar y se incendió. El avión tenía cinco minutos de haber despegado, alcanzó una altitud de poco más de 240 metros cuando el piloto reportó un problema y quiso regresar. El avión, retirado, que voló por primera vez en 1935, estaba en ese aeropuerto porque esta semana participó en una exhibición itinerante de aviones antiguos.